Joshua Brown, Brown, Brown Todos dicen que eres mala Que por aquí nadie te iguala Pero baby yo quiero probar ¿Por qué no vienes esta noche para dártelo, dártelo? Sé que estás esperándolo, esperándolo Sabes que yo soy mejor que el anterior Así que baby, ¿por qué no me llevas pa' tu habitación? Dártelo, dártelo Sé que estás esperándolo, esperándolo Sabes que yo soy mejor que el anterior Así que baby, ¿por qué no me llevas pa' tu habitación? Dicen que haces daño porque quemas más que el fuego Manipuladora, para ti todo es un juego Pero si me dices dónde está mami yo llego Porque tú ya sabes que es lo único que quiero Yo sé que pa' ti la noche solo es pasajera Y tú pensando que yo haría lo que me pidieras Que me crea el cuento de que puede que me quieras Y tú ni de mi nombre te acuerdas Dártelo, dártelo Sé que estás esperándolo, esperándolo Sabes que yo soy mejor que el anterior Así que baby, ¿por qué no me llevas pa' tu habitación? Dártelo, dártelo Sé que estás esperándolo, esperándolo Sabes que yo soy mejor que el anterior Así que baby, ¿por qué no me llevas pa' tu habitación? Siempre dices que nosotros no tenemos nada Pero cada que nos vemos te delata la mirada Y quieres envolverte conmigo en mi cama Se te ven las ganas, hoy nos vamos hasta la madrugada Pero vas a querer repetir cuando tú te vayas Y es que eres mala Así que baby, ¿por qué no me llevas pa' tu habitación? Joshua Brown, Brown, Brown Joshua Brown, de Rana en el beat Pa' que, pa' que bringuen Jajaja Quedas esta noche pa' darte luz Así que baby, ¿por qué no me llevas pa' tu habitación? Jajaja Jajaja